La verdad que un día que nos va a quedar marcado en la memoria de todos los que conformamos parte de esta gestión porque nos anoticiamos hoy a la madrugada alrededor de las 2 y cuarto, recibí un llamado telefónico desde el centro monitoreo donde el operador informaba que un vecino de aquí de Corralón llamó diciendo que había un incendio o al menos eso es lo que creía porque se veía que salían columnas de humo desde el interior y se escuchaban algunas explosiones a lo que inmediatamente el operador procedió a llamar a bomberos voluntarios, luego informó de la situación a mí y bueno, nos apersonamos a este lugar, ya bomberos estaba aquí, comenzando con los trabajos de rigor para poder sofocar este incendio que ha sido controlado luego de un par de horas largas de trabajo y es un daño absolutamente cuantioso o sea, es enorme, sinceramente hay que estar acá y verlo para darse cuenta de la magnitud de lo que ha sucedido ¿Tienen alguna idea vaga de lo sucedido? ¿De qué originó el incendio? No, sinceramente no, porque no lo sabemos, estamos esperando que se apersonen a este lugar quienes van a estar encargados de realizar las pericias para poder determinar cuáles fueron las causas Zapadores, ¿verdad? Zapadores está llegando ahora en el transcurso de la mañana, ya se han contactado desde la comisaría que también se apersonó personal policial hoy en la madrugada aquí, ya hizo las averiguaciones y los contactos de rigor primero informando al fiscal, iba el fiscal dando la orden de poder llamar a Zapadores y bueno, estamos esperando la llegada de ellos que son los que van a proceder para realizar las tareas para determinar cuáles fueron las causas, nosotros hoy en esta situación no podemos descartar absolutamente nada desde lo más irrisorio a lo menos irrisorio no podemos descartar absolutamente nada porque todo puede haber pasado, que es lo que va a determinar cuál fue el foco puntual del origen de este incendio voraz que sinceramente te repito Freddy, tengo una amargura impresionante por ver en el estado en que está todo o sea, es cuantioso el daño que se hizo, no hay que focalizarlo solamente en un colectivo y en dos tractores es todo el daño que se produjo en las distintas herramientas y en las distintas maquinarias que tenemos aquí en el Corralón por eso mismo digo que nos va a llevar unos días poder recomponer la situación y volver a prestar los servicios de manera normal pero te repito, más allá de lo económico, que es multimillonario sin duda porque tenemos que ver también la cuestión edilicia, que no haya tenido ninguna cuestión que se haya involucrado en las cuestiones edilicias que también tendremos que controlarlo con personas que saben del tema para ver cuál es el verdadero daño y el total daño que se produjo con este voraje incendio Hay cámaras aquí en este sector, en caso de que haya sido un desperfecto eléctrico lo va a determinar el peritaje en caso de que haya sido una situación de atentado también lo va a determinar el peritaje El peritaje está claro que es lo que va a determinar cuál fue el motivo Después nosotros estamos dispuestos y si tendremos que colaborar cuando haya alguna solicitud o algún pedido de imágenes lo haremos, pero sin duda que acá quien va a dar el veredicto final de qué es lo que sucedió es la gente encargada de hacer el peritaje que en el transcurso de la mañana, si Dios quiere, deberían estar por aquí La última porque sabemos que lo están esperando Las personas que estaban dentro del corredor municipal, no había nadie en ese momento No, en ese momento no había nadie porque es un horario que obviamente no hay personal municipal trabajando o si están trabajando en la calle porque los martes de la noche se hace la recolección de residuos domiciliarios